Saluditos ante todo, un saludo a mi compañero Miguel Bosio, también saludamos, a ver, acá los tengo, a Molly, este es un saludo importante, a Molly y la promoción de 1954 de la Escuela Normal Manuel Mantilla de Mercedes Corrientes, un beso grande, a Walter Palota también le mandamos un beso, a Norberto Fuglia que nos ve desde Miami, a Camila de San Justo que le manda saludos a su mamá y a su urbano y a Pablo Bustos, nuestro asistente de dirección que hoy cumple años, un beso grande. ¿Lo podemos estar trabajando? Es tímido. ¿Cómo que le digo la edad? Bueno.